Y bueno, y otra cosa importante que vamos a tener para el mes de octubre, más precisamente el día 10, el día viernes, es la avenida del Infobús, donde se van a poder hacer diferentes consultas, registro civil, documentación, papelería, preguntas sobre jurídica, vivienda, salud, y por primera vez no van a venir solos, sino que van a venir acompañados por el señor Edgardo Rivero, que es subsecretario de Relaciones Exteriores, y el señor Rodolfo Bayer, subsecretario general del gobierno. Van a venir con altas autoridades para poder, bueno, recabar un poco la información y la inquietud de la gente de la zona. ¿Son ágiles los trámites que se realizan en el Infobús en años anteriores, cuando se han realizado esos trámites? En el Violeta Parra, sí, por lo general, por ejemplo, la mayor cantidad de compatriotas van por el tema de documentación, renovación de documentos, algún certificado de nacimiento, salud, en fin, y bueno, y después para hacer las consultas correspondientes a algún beneficio, alguna beca, alguna cosa que se pueda conseguir o consultar. Creo que esa es la importancia también de que vengan estas altas autoridades del gobierno directamente, del gobierno de Bachelet, para ver la consulta directa con ellos, bueno, qué respuesta tenemos con respecto a las consultas que se hacen muchas veces.